de Ortega, quienes continúan viviendo de la miseria del pueblo nicaragüense. Esta tarde también estamos anunciando sanciones a Laureano Ortega, quien ha sido preparado como un sucesor por el régimen y se ha involucrado en una gran corrupción con el pretexto de liderar la Agencia de Inversiones de Nicaragua. De esta manera, el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, anunciaba un nuevo golpe de la Unión Americana contra el régimen de Ortega. El Departamento del Tesoro impuso sanciones contra Laureano Ortega ahí en pantalla, uno de los hijos de la pareja presidencial de Nicaragua. Según lo informado Laureano Ortega Murillo, está siendo sancionado por ser funcionario del gobierno al actuar en su calidad de asesor de promoción de inversiones de la Agencia Oficial Nicaragüense, ProNicaragua, como una extensión de su padre y de su madre, quien sabemos es la vicepresidenta del país, y está supervisando las propuestas y proyectos. He señalado dedicarse a negocios corruptos, beneficiando a inversionistas extranjeros quienes pagaban por un acceso preferencial a la economía nicaragüense. Pero ¿quién es Laureano Ortega? Es el segundo hijo de la pareja presidencial de Nicaragua, tiene 34 años, está casado, tiene dos hijos. Fue designado por sus padres en el cargo de inversionista, maneja las inversiones extranjeras a través de la organización gubernamental ProNicaragua. Ha propuesto la construcción del canal interoceánico en alianza con un empresario chino, obra que busca competir con el canal de Panamá, y del que solo hay bosquejos. También promovió la creación de un satélite chino, una fábrica de zapatos brasileños, una red de telefonía celular, único negocio que se ha materializado hasta el momento. Además, siempre ha sido cuestionado en la prensa nicaragüense por sus excentricismos. Su pasión por la ópera es tenor. La estrella de la ópera, Tosca, en Managua. Desde hace algunos años, él lleva compañías de ópera italiana a este país, pese a que el género no es conocido. Muchos señalan que es un capricho, que es pagado con dinero el Estado. Viste siempre con reloj valorado en unos 40 mil dólares, y a veces se le ve en un vehículo de alta gama, que ningún nicaragüense promedio se puede costear. ¡Gracias!